En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es muy interesante esta frase que Jesús dice al final de este fragmento del Evangelio que hemos escuchado. Porque nos encontramos con una situación muy concreta y muy especial. En la tradición judía, el séptimo día, para ellos el séptimo día es el sábado, era un día muy especial y era considerado prácticamente un día sagrado. ¿Por qué? Porque para ellos es en el séptimo día en el que Dios descansó después de haber hecho toda la creación. Y dentro de sus normas y costumbres tenían que solamente se podían realizar ciertos trabajos y no se podían realizar trabajos serviles o trabajos que sirvieran para beneficio de otros. Entonces, lo que hicieron los discípulos al arrancar las espigas, jugarlas en sus manos para sacar los granos y comérselos, era considerado un trabajo servil y era violar la ley sagrada. Entonces, en este sentido es que Jesús les pone de ejemplo lo que hizo David y sus hombres. ¿Cómo hicieron algo que estaba mal, que era violatorio, dentro de la misma tradición también del pueblo de Israel? ¿Y por qué Jesús pone este ejemplo? Por algo muy sencillo. Lo podemos expresar en las siguientes palabras. Toda ley debe estar siempre al servicio de la persona y no sobrepasar el bien de la persona. Si la ley sobrepasa el bien de la persona, entonces es una ley injusta. Y por eso Jesús hace esta observación. Pone este ejemplo y a final de cuentas les dice que ahí hay alguien que es más que el sábado. El mismo. Y nos enseña, a final de cuentas, repito, que debemos preocuparnos por el bien de los hermanos antes que preocuparnos por juzgarlos por algo que no tiene, podemos decirlo así, mayor relevancia. Diferente fuera que hubieran cometido un crimen verdadero. Ahí sí habría que juzgarlos de acuerdo a la ley. Y aún así, preocupándonos siempre por el bien de las personas. Porque si algo afecta a la persona, entonces es una ley injusta. Hagamos de la justicia parte de nuestra vida. Y preocupémonos por ser verdaderos hermanos, viendo las necesidades del otro, ayudando al que lo necesita. Y sobre todo, preocupándonos y buscando ser verdaderamente hermanos los unos de los otros. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!